hola chicas y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a turbo golf racing juego que ha salido el día 4 en el game pass ultimate y ahí lo tenéis disponible ya y bueno yo ya he echado un partidito lo he estado probando y bueno mi opinión pues es un juego que puede ser que te diviertas durante un rato pero poco más mira ahora han puesto ayer por ejemplo cuando yo lo jugué porque yo lo jugué el día 4 de salida no estaba disponible lo de un jugador vale ya lo han puesto disponible también decir que este es un juego preliminar vale como si fuera una beta todavía no está todavía terminado vale pues nada este es el menú que tenemos un jugador temporadas núcleos esto es como si fuera desafíos que tienes que ir haciendo este por ejemplo te pide esto y manta la pelota hacia tu coche y se desbloquea al conseguir suficientes estrellas en el modo de un solo jugador cuando consigamos las 30 estrellas pues entonces tendremos activado esto vale esto es desafío que te van pidiendo vamos este ya lo estaba haciendo yo por ejemplo realiza rápidamente una vuelta o giro para ganar velocidad son desafíos que te van dando ventajas aquí exactamente igual ranura vacía del núcleo porque no tengo de momento ninguno vale son desafíos que ahí tenéis que lo tenéis que ir desbloqueando luego en la sala pues aquí es para crear un grupo y directamente ya a lo que es la partida para poder invitar a los compañeros vale el garaje tenemos el garaje que el garaje pues tenemos aquí para configurar varias cosas por ejemplo la pelota la se podrá configurar que seguramente le irán desbloqueando ese tipo de pelota de colores o algo vale yo realmente momento pues no tengo nada el chasis también se irá desbloqueando alerones pero alerones vale el día desbloqueado uno tenía pero tenía este y me han dado este vale de momento o sea que pasamos poder se podrá ir configurando el coche escudos que es la parte delantera que supongo yo pues que también se irán desbloqueando tenemos ruedas tenemos adhesivos acabados efectos de impulso como el estilo como si fuera rocker lee avatares que son los iconos que te salen cuando sale tu guitar y cambiar el color del coche vale yo le tengo puesto el rojo porque es el color que me gusta vale y el color secundario pues también lo vais cambiando luego tenéis la tienda obviamente de pago y seguramente pues con monedas de que te van dando en el juego vale la de pago es la de la copa de oro y la de la tuerca es que la vas ganando vale esto por ejemplo este arerón pues cuesta 12.000 yo tengo 7.170 yo creo que sí que esta es la que se va consiguiendo porque yo 7.070 7.170 yo no he comprado esa moneda así que como tengo cero en la otra pues yo supongo que ahora la otra será la de pago vale previsualizar y vemos el icono es lo que el laderón está chulo el movimiento pero en el coche y ahí lo tenéis mola mola no está mal luego aquí más tenéis mira un paragolpes mira el paragolpes previsualizar y ven en el coche ve cómo cambia va cambiando según pues os guste o no os guste se lo cambiáis que se cuesta 1500 mira ruedas impulso mira por lo menos tienes monedas que puedes conseguir esta moneda a ver vamos a verla en el coche no está mal pero no será cuando cuál es la que yo tengo esto lo voy a cambiar esto lo voy a comprar ya que tengo 1500 lo vamos a comprar sí y se lo vamos a equipar ahí mira tenemos también una pelota pelota o pelota negra bueno vamos a comprar total compramos la pelota equipamos la pelota y así tenemos una pelota diferente vale luego nada aquí ya tenemos las opciones vale la versión en la región si el tutorial tutorial rápido línea proyectiva de la pelota etcétera 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 aquí vais cambiando los gráficos alta fidelidad vamos los gráficos tampoco que son nada del otro mundo pero bueno vale aquí lo tenéis todo bueno pues nada vamos a echar una partida vamos a mirar vamos a probar el modo un jugador vale que quiero ver qué es lo que es porque ya ayer no estaba y hay que conseguir estrellas para para conseguir esos desafíos vamos a ver esto supongo yo que serán te pedirán desafíos para por ejemplo que metas la pelota por un aro supongo yo no lo sé vale o mi tiro visión aérea vamos allá el juego es este vale uno va turbo y ahora pues pin vaso luego nos vamos encontrando por aquí ciertas cositas esto es el turbo que se te rellena ahí y vamos dándole a la pelota simplemente sale la pelota tienes que darle con un efecto ese suelo de ahí lo que hace es a ver y la mandado directamente al hoyo ahí está sí señor esto es lo que se trata el juego vale mira lo he hecho en dos estrellas porque supongo yo actual nuevo récord habría que hacerlo en 18 segundos vale para conseguir las tres estrellas y ahora de momento lo haré en plan en plan ligero para para enseñaros cómo va tampoco me voy a poner ahora hacerme repetir tantas veces para hacerlo menos tiempo se puede hacer menos tiempo lo rota pero es eso vale de eso se trata luego cuando juegas la temporada pues juegas contra creo que son siete jugadores era y es simplemente que la vas colando la vas colando la vas colando y el que tarde menos tiempo en colarla pues ese se quedará en primer lugar a coger a ciertos puntos y va sumando va sumando en las tres temporadas son tres partidas vale tres partidas dime que entre dime que entraba se me ha quedado se me ha quedado un título ahí va son tres partidas en la temporada y va sumando puntos según en la posición que coja que acabes pues te dará 10 puntos 15 puntos y así va sumando en las tres partidas un total de puntos que ya puedes al final pues ya verás si ha quedado en primer lugar segundo y luego expuestos obviamente te dan tus recompensas y de eso se trata vale luego en el campo cuando juegas en temporada que ahora jugaremos una partida de temporada también para que lo veáis las pelotas de los contrarios son invisibles vale para que no no la estorbe es para que no estorbe es a ninguno está hecho todo invisible vale vamos a ver esto vamos a darle aquí ahí hostia puede volar el guava madre mía puede volar pero el problema que tiene yo yo sinceramente veo que el coche es un poco un pelín torpe vaya viaje entregado y ha entrado entrado es un pelín nervioso vale se mueve muchísimo y una estrella nada más porque me la he pegado y tiene que haberlo hecho en 26 segundos pero bueno y cuesta un poquito vale cuesta un poquito al principio manejar el coche porque yo digo que gira muy rápido y es complicado vale esto que nos encontramos en el suelo es turbo vale lo pisas y te da turbo vale lo pisas y por aquí vas volando dime que entra dime que entra dime que entra o que buen tiro niño que buen tiro puedes planear con el coche mira este lo he hecho en tres estrellas vale esto es porque este me ha salido bien vale vale pulsa podemos hacer filigranas también la boteleta pero yo digo que se pierde bastante tiempo e intentar no no hacer mucha filigrana pero yo puedo hablar y estas son las cosas que hay veces que te puede fallar luego otra de las cosas también que hay es que saber por dónde va dónde es el recorrido vale vamos a tirar por aquí se me acaba de poner el mando no sé por qué ya he perdido aquí mucho tiempo aquí ya he perdido tiempo esto es para coger turbo ha caído en el hoyo este aquí se pierde mucho se frena la pelota vamos o a portereta a la piedra me he comido la piedra vale el turbo este campo es bastante largo vale y hay veces pues que no sabes por dónde es aquí al fondo ya está no ha entrado no ha entrado no ha entrado portereta entra no entra no entra si entra para que tarda mucho porque tampoco es que esté muy muy concentrado vale vamos a volver al menú y vamos a echar una partida de temporada para que veáis se recibe una recompensa para esto supongo yo que será pues la recompensa que esto que es se desbloquea al conseguir suficiente estrella en el modo de un solo jugador lanza una onda expansiva corta que empuja la pelota lejos de tu coche equipar equipar no sé cómo se dará la la onda expansiva bueno aquí lo que tenemos lo de la temporada y veis pues según vamos avanzando pues nos van dando esto mira aquí nos dan una pelota una pelota de playa vale esto es lo que vas consiguiendo de momento es gratuito no tengo aquí no hay que pagar pases de batalla esto conforme va subiendo te lo van dando vale así que bueno hay cositas mira aquí tenemos un nuevo chasis un nuevo anda y yo he comprado ahí mira de esto no me había fijado pero bueno ruedas mira 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 bien 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 bueno vamos a la sala y le damos a jugar y ahora aquí no pueden buscar a partidas y nada a ver a ver qué tal sale bueno y así veis cómo va el tema es muy difícil que era primero no es tan fácil vale yo ya estuve jugando y lo máximo que quedé fue tercero vamos tercero en la ronda final vale en una de ellas pues si acabé primero en otra acabé tercero y otras acabé último que les digo que varía bastante ahora lo que no sé claro buscando partida partida encontrada vale ha encontrado rápido de momento yo espero que esto en cuando llegue ya mucho tiempo no sé si tardará más en encontrar porque puede ser que sea un juego que aburra con el tiempo vale ahora son ocho jugadores y los ocho jugadores mira y se ponen en lo veis en al lado de la quinta de la parte derecha pones lo que tenemos activado vale hay un jugador que ya tiene dos cositas activadas que esos son ventajas que te dan esa persona que tiene 22 dos ventajas del coche tiene más posibilidades también depende de la que tenga vale vamos allá chicos hay que colarlo lo más rápido posible lb es lo que tengo que pulsar para darle a la pelota lo más rápido posible vale pero no sé se ha recargado vale vale no tengo turbo quítate de la arena vale vale vamos a coger turbo este vale estos cohetes que hay aquí es para lanzárselos a alguien vale vale pero no porque no se lo lanza porque no se lo lanza alguien tío bueno esta vez me está saliendo fatal esta vez me está saliendo fatal además es un campo mal me tira 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 me han tirado un cohete mi pelota dónde está mi pelota vale se ha salido fuera del campo madre mía esta sí que me está saliendo mal esta me está saliendo fatal vamos a tirarle un cohete a alguien vale no se lo ha apuntado bien vamos vamos con esto por aquí hay que coger fuerza no ha tirado bien tiramos un cohete se lo tiró a otro cuando iba a tirar al hoyo vale pues ya le he colado habré quedado en cuarto lugar bueno he tardado mucho la verdad porque se me ha dado fatal son las primeras partidas que uno está jugando no conoce todavía los campos y se hace un poco lioso yo supongo que todos los coches tienen que tener la misma velocidad pero las ventajas que tiene que es la que le añades con lo de los desafíos no sé si eso ayuda bastante no lo sé aquí por ejemplo lo de dar el impulso a la pelota tampoco es que ayude mucho la verdad que me ayuda más pegarle yo el empujón con el turbo pero bueno lo del imán de la pelota pues si viene bien a lo mejor porque te lo llevas con el imán y no sé qué tiempo durará ve ha quedado primero de momento el que tiene las dos ventajas o sea ya digo yo que eso ayuda bastante cosa que no me hace mucha gracia porque es que entonces si no te hace no consigues esas ventajas no tienes mucho que ganar hay ahí el turbo me lo han quitado vale vale creo que es por el lado no no tío pero es que esto frena muchísimo tío vamos a darle por ahí vamos 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 no no lo ha pasado en serio turbo no en el medio no en el medio no vale esto es un escudo lo que cogemos aquí es un escudo que cuando nos tiran el cohete pues tenemos ese escudo vale no fuera se me ha caído fuera del campo Dios la he tirado fuera del campo ve el turbo no el turbo digo yo lo que es el impulso no es gran cosa vale me viene un cohete ya me he puesto el escudo pero me ha dado vamos no hay nadie para tirar el cohete vale posición otra vez cuarta no ha habido nadie para que tiene que dispararle el cohete pero bueno de momento normalito y esto es el juego básicamente es igual siempre o sea torneos tres partidas y en las tres partidas pues el que puntúe antes es el que el que gana mira esta vez no ha llegado el chaval que tiene los dos desafíos creo que tiene uno del imán creo que el dibujito ese es del imán o impulso o imán bueno vamos a ver si podemos acabar uno en el primero luego los campos están chulos vamos de momento yo me he encontrado bastante variedad no está mal vale vamos a pasar por aquí para coger turbo y aquí lo que interesa es coger el turbo y sobre todo los hoyos vale vale esta vez me está saliendo bien vamos vamos a coger un cohete por si acaso vale esta vez de momento voy al primero no te caiga no te caiga vale le he pegado un buen viaje bien vamos bien eh frena vamos bien vamos vamos buitre que tú puedes llegar el primero hostia este circuito es largo vale esto es una especie de tubo que vas volando lo que pasa es que el control del volado es vamos que te descontrolas totalmente vamos que vamos a ganar que vamos a ganar esta vamos buitre que tú puedes y entra si señor primero vale esta me ha salido bastante bien vamos a ver como es un recorrido sobre todo los largos son los más complicados pero a la vez son si lo haces si llevas bien el manejo como me ha salido a mí te sale bastante bien y nada chicos esto es lo que es lo que es una temporada son tres partidas y las tres partidas van sumando puntos según en la posición en la que acabes y la ronda final pues el que haya hecho más puntos pues tendrá más puntuación menos puntuación más recompensa o menos recompensa o sea que no tiene más modos de juego solamente tiene esto y lo de un jugador vale solamente eso guau no se han clasificado madre mía nada más que hemos clasificado dos bueno pues yo he acabado en qué posición creo que he acabado en la cuarta en cuarta posición he hecho dos cuartos y un primero y aquí como veis pues son las recompensas que me han dado ahí me dan las monedas 390 monedas son las que me han dado y la de cero de la copa que esa será la de pago supongo pero vamos de momento no veo nada nada de pago un momentito cancelar vamos aquí un momentito a temporadas vale va subiendo de nivel y al cual cuando llegue al nivel 4 pues me darán la pelota vamos a ver el nivel máximo cual es madre mía madre mía será el nivel 100 supongo yo ¿no? ah no mira veis aquí me dan dinero esto es dinero vale vale el nivel 40 es el máximo ah mira está mola tío está mola está guapa esta veis pues aquí nada te van dando engranajes pelota también va cambiando pelota de baloncesto esto también está mola pinturas una pelota como si fuera de fútbol la verdad que no está mal mira esta también mola esta me gusta está simpático carrocería del coche veis aquí también te dan más dinero que supongo que le llegarán un momento en que pongan cosas de pago bueno claro si las hay de pago claro si si ahí tenemos una seta que es para el avatar eso un adhesivo también que te cuesta 4 vale pero bueno de momento bien cállate teléfono mi casa teléfono mi casa mi casa teléfono vamos a silenciarlo vamos a echar otro torneito vale a ver que tal bueno espero que no me hagan copyright por la música así que nada chicos no sé si os gustará o no os gustará es gratuito que a caballo regalado no se le mira el diente y siendo un juego no tiene logros creo que este no tenía logros no se admite los logros supongo que como es versión preliminar todavía no lo han activado no sé si lo activarán o no lo activarán no lo sé bueno pues ahí tenemos el recorrido mira habrá que habrá que coger ese puente por lo que veo vámonos bueno buena salida tenemos el cohete vamos vale tiramos el cohete se lo tiramos a ese por donde es tío es que hay veces que te acabas liando y no sabes por donde el recorrido tío vale vale aquí hay que meterlo aquí en este en este hoyo grande que irá para arriba tú también vas para arriba ahí 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 cogió el turbo esta vez me ha salido mal vale este es el puente vale si le damos el turbo justo cuando ahí lo atira más fuerte vale perfecto vale la he cogido ahí ahí la he colado por donde yo quería aquí perfecto vale me da tiempo a coger el turbo este y entra no dime que entra dime que entra no me jodas tío no me jodas en serio joder que eso ya es mala suerte tío eso ya es mala suerte no haber no haber no haberla colado justo cuando es recto otra vez cuarto macho parece que estoy adjudicado al puesto número 4 ahí he perdido mucho tiempo ahí desde el puente te lo hubiera dado recto y hubiera ido perfectamente este está parado este se ha aburrido ya mira ya está el típico que el típico que se aburre y dice bueno para qué vamos a seguir ¿no? ¿eh? pues entonces no te metas en una partida tío si te vas a quedar parado no te metas en una partida bueno puede ser también que al chaval lo hayan llamado por teléfono o cualquier cosa también hay que hay que pensar de todo no solo que él no te ha quedado parado bueno vamos a por la siguiente ronda a ver qué tal pues ya veo que hay gente mira a ver no sé si es turbo lo que tiene el turbo extra no sé ese icono de que suele ser pero ya veo que hay gente ya con cositas que ayudan bastante por lo menos lo que yo lo tengo activado no es que ayude mucho aparte ni que me acuerdo muchas veces de activarlo pero bueno vale aumentimos la visión aérea vale hay que colarla vale por los laterales hay que ir por los laterales vale vamos a coger el turbo se lo quitamos a este vamos a coger el turbo y el cohete no aquí no volamos nada vamos vamos más lento todavía por la arena un cohete ahí va el cohete vamos 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 buitre vale buen tiro vamos no la tiré fuera me cago en todo lo que se me nina vemos que te quedas atascado no voy a hacer que la tiré fuera rápido rápido que está aquí vamos no me ha patinado ahí joder esto va a hacer perder mucho tiempo no no veis esto fastidia mucho como no le des como no le des bien hay veces que cuesta cuesta un poquito va esta había quedado quinto mal mal me ha salido muy mal la he echado fuera y aquí no no la encaja bien le digo yo que el coche el coche cuesta un poquito hacerse con él vale pero bueno yo con el tiempo se le va cogiendo el truquillo ya digo que este es un juego para echar el rato vale y sobre todo si juegas con amigos yo creo que será mucho más divertido bueno pasamos a la última ronda vamos a ver este recorrido vale hay que tirarse por ahí por el túnel ese este parece ser que es largo y está en una cuesta arriba bueno de momento veo que hay bastante variedad de circuitos vale vamos vamos no, no, no no me dejen el árbol bien un cohete no, me tiran el cohete vale, vale vamos a coger el turbo vale mi pelota ha ido para adelante madre mía como coño ha ido tan rápido mi pelota para allá uff ya sé que le he pegado y toma buena, buena buena vamos, vamos no sé dónde está la pelota ahí abajo, ahí abajo rápido, rápido eh, que me pasó jejeje eh, que me he pasado eh, tío que hace cago la leche que me he confundido vaya, vaya metedura de pata estos son meteduras de pata se llama mete la pata a fondo se llama eso buitre ha metido la pata a fondo metemos por el turbo un cohete ahí va un cohete chava ah, venga ya ha fallado el cohete en serio vale le he dado bien le he dado bien le he dado bien entra, entra, entra ahí entró bien eh en qué puesto segundo bueno no está mal no está mal esperamos obviamente habré quedado cuarto o quinto en la general pero vamos hubiera si no hubiera fallado ahí tanto hubiera quedado primero vamos a ver este chaval cómo termina bueno en resumidas cuentas es un juego que la verdad que a mí no es que ni tampoco no me guste ni tampoco que me guste mucho es un juego normalito para pasar el rato es divertido no está mal y sobre todo es que es gratuito o sea los que tengáis Game Pass Ultimate lo tenéis gratuito que eso es lo importante este juego yo por ejemplo no hubiera pagado más de 20 euros por él lo tengo claro no tiene logros y es muy facilillo no tampoco es muy complicado yo me creí que se jugaba contra gente en equipos y no aquí es en solitario pero bueno me esperaban más me esperaba más de este juego pero eso no significa que no me guste bueno pues nada chicos espero que os haya gustado que hayáis disfrutado con el vídeo a ver que me han dado se desbloquea a lograr 5 por partidas jugadas en partidas en línea aumenta la potencia del impulso equipar equipar eso es lo que tenía mucha gente bueno pues nada chicos espero que os haya gustado un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao chao